¿Quieres vivir una experiencia única recorriendo las siete islas canarias en una aventura nómada? Intercambio, cooperación, yo creo que es lo fundamental de Ruta 7. Nosotros recibimos mucho y nosotros tenemos que dar más. Ruta 7 ULPGC es un viaje transformador que cambiará tu manera de ver las cosas. Algo ha cambiado, no sé, la misma que salió aquella mañana con dos mochilas, me levanto otra detrás. El trueque es la principal moneda de cambio de este programa de innovación social. Podrás cooperar con el entorno y sus habitantes, construir una comunidad con valores, poner en juego tu creatividad, vivir con lo básico y mucho más. Dar algo a cambio y que también nosotros recibamos algo de la gente. La clave de todo son las personas y no los momentos, que los momentos se hacen porque tú los compartes con las personas. En Ruta 7 ULPGC la diversidad de personas es una riqueza. Todas las inquietudes y habilidades tienen cabida. Si eres estudiante universitario de cualquier lugar y quieres vivir infinitas experiencias, esta es tu oportunidad. Lo que has tenido en cuenta de ti mismo de aquí para atrás se te pone en tela de juicio. Dices tú, en realidad puedo dar más, puedo ser un poco mejor cada día. Lo de experiencias vitales se queda corto. Ver la vida con los mismos ojos pero desde un punto de vista o un ángulo diferente al que tenías antes. Inscríbete en nuestra web para concursar por tu plaza.